Seguimos sumando más patrullaje en todo Vicente López. Hoy estamos incorporando nuevas patrullas, estas camionetas que están de frente, que se suman también a la patrulla de camionetas y de motos que tenemos ya funcionando en todo el distrito. Estamos contentos, seguimos sumando recursos en la calle para cuidar a los vecinos. Y esta no es una medida aislada, es parte de un sistema de seguridad que funciona. Las cámaras, las personas que monitoreanan las cámaras, los puntos seguros en cada rincón del barrio. A fin de año vamos a instalar 170 puntos seguros en todo el distrito. Pero lo más importante es tener más presencia en la calle. Si el delito aumenta, nosotros tener más policías, más patrullas, más camionetas y estar preparados. Primero para prevenir delitos y en el caso de que ocurran, tener los profesionales suficientes y preparados para asistir a los vecinos. La seguridad es una prioridad de nuestro gobierno, lo va a seguir siendo hacia adelante. Por eso estas acciones, por eso seguir invirtiendo recursos municipales, que son recursos de los vecinos, de los impuestos que pagan los vecinos, que vuelvan. En seguridad, en este caso en patrullas y en más agentes en la calle.